¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El niño con voz muy triste a su padre preguntó Papá, ¿dónde está la mamá que un día te abandonó? ¡Calla Chequete! ¡Calla Chequete! ¡Calla Chequete! ¡Calla Chequete! ¡Calla Chequete! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 Yo que nunca estuve enamorado Jamás, jamás sobre el amor Y ahora que estoy enamorado Sé bien lo que es el dolor Si la quiero es mi vida La quiero, ella es mi gran amor Si acaso tuviéramos que dejarnos Sería un barco sin timón Tengo un amor en la calle Que pone presión a su cuerpo Y yo que la quiero tanto Y yo que tanto la quiero No quiero pensar en ella Porque me matan los celos Porque los celos me quedan y matan Tengo un amor en la calle Amor que está en compra y venta Tengo un amor en la calle Amor que está en compra y venta Tengo un amor en la calle Amor que está en compra y venta Soy un muchacho de barrio Que no tiene horario Cuando hay que cantar Soy uno más de la esquina De esa barra querida Que no voy a olvidar Soy un muchacho de barrio Y aunque pasen los años Nunca me olvidaré Que mi escuela fue la calle Que la vida pierdo gane Yo te lo juro por esta Que yo nunca cambiaré No cambiaré No cambiaré Yo te lo juro Nunca, nunca cambiaré No cambiaré No, no No cambiaré No, no Yo te lo juro Nunca, nunca cambiaré No cambiaré Todos los domingos se van a la iglesia Y en el primer banco ya se sienta Cuando el sacerdote dice la misa Una luz se enciende en sus mejillas Nadie se imagina que hace ya tiempo Sin quererlo esa mamá en silencio Nadie se imagina que está sufriendo Al ver imposible su amor se creyó Y esa vive enamorada Se muere por él y él no sabe nada Y esa todo lo que siente Quisiera gritarlo pero no se atreve Y ella le pide a su luz Que haga que le borre de su pensamiento Que busque y le dé su amor No sé qué pasa en esta ciudad No sé qué pasa no puedo entender Estoy a punto de morir de ser Porque no encuentro algo para tomar Díganme si no quiero saber Quien se ha tomado todo el vino Quien se ha tomado todo el vino Vamos todos Quien se ha tomado todo el vino Quien se ha tomado todo el vino Era feliz en su matrimonio, pero su marido era el mismo demonio Tenía el hombre un poco de mal genio, ella se quejaba de que nunca fue tierno De esto hace ya más de tres años, recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesías que le han devuelto toda la alegría ¿Quién te escribía a ti versos? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? ¿Quién cada nueve de noviembre, como siempre y sin tarjetas? ¿Quién te mandaba un ramito de violetas? ¡Fuera! ¿Quién te escribía a ti versos? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? ¿Quién cada nueve de noviembre, como siempre y sin tarjetas? Sí, 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 que mandaba un ramito de violetas Tú me convences cuando tu piel está fundida con mi piel Tú me convences cuando tu amor es la medida de mi amor Pero después, cuando te miro a pleno sol No me convences porque hacer el amor no es suficiente No es suficiente, no es suficiente Necesito palabras de alegrías Caminar por la vida de tu mano Y yo quiero despertar a tu lado Y vivir en lo bueno y en lo malo Porque tú me convences por la noche Pero así hay mil amantes diferentes Y yo quiero llamarte por tu nombre Porque hacer el amor no es suficiente No, no es suficiente No, no es suficiente No, no es suficiente Tú eres paloma que vuela Sin encontrar palomar Andas perdida en el cielo por los caminos del mal Tú no quieres darte cuenta De que te ofrezco un hogar Y que en el aire te acechan las barras del gavilán Paloma, loca, paloma Vete conmigo a vivir Al palomar que en la torre He construido para ti Paloma, loca, paloma Vete conmigo a vivir Al palomar que en la torre He construido para ti Tengo fiebre Estoy enamorado De un amor prohibido Quisiera olvidarlo No sé qué me pasa Que ya no comprendo No sé distinguir De lo malo y lo bueno Estoy enamorado No, no lo sabe nadie Lo vivo en silencio Porque no vienes conmigo a vivir Y dejas ya de fingir Un amor que no sientes Tú no comprendes Tú no comprendes Amor pecador Que tendrá que saber Que tú ya no lo sientes Tú no comprendes Amor pecador Que tendrá que saber Que tú ya no lo sientes Escuela Mami, no te vayas Mami, no te vayas Oh mami Para que soy mal hijo Me marché De tu casa Mami, no te vayas Oh mami Mami, no te vayas 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 Y no, no tienes donde ir, el mundo te albera ¿Y qué va a creer de ti? Muchacha, ¿qué vas a hacer? Si la vida te maltrató, maldito mundo cruel Maldito mundo cruel Muchacha, ¿qué vas a hacer? Si la vida te maltrató Maldito mundo cruel Maldito mundo cruel Con una agujita de oro te descorazonaré Con una agujita de oro te descorazonaré Y prendida en mi pecho como una rosa te llevaré Y prendida en mi pecho como una rosa te llevaré Tus ojos, tu pelo, tu cara bonita Me miras, te miro, me gustas mucho más Tus ojos, tu pelo, tu cara bonita Me miras, te miro, me gustas mucho más Con una agujita de oro te descorazonaré Con una agujita de oro te descorazonaré Y prendida en mi pecho como una rosa te llevaré Y prendida en mi pecho como una rosa te llevaré ¡Gracias! Mariana certo! Tu pelo. Perdón, pasaron diez años y recién sale ahora Una mujer paradita en la puerta del penal Y llora y una bolsita con ropa Nadie le espera solicitar Dime, dime, dime qué harás Dime, dime, dime dónde trabajarás Dime, la sociedad te hizo un lado No sabes dónde irás Todas las puertas se cierran Nadie te da una mano Ayúdela, ayúdela Que con el tiempo ya cambiará Dime, dime, dime qué harás Dime, dime, dime dónde trabajarás Pero dime, dime qué harás Entre Olmos y Maipó De mi Córdoba querida Hay justicia en esa esquina El barcito Bonquemont El barcito Bonquemont Me dio días infaltables Entre tardes, entre tardas y café Con el barcito Bonquemont Con el barcito Bonquemont Con el barcito Bonquemont El barcito Bonquemont No es una mujer de un solo hombre Es variable como una veleta Antes de ser tuya ya fue mía Y se arrima el sol que más calienta Vuela mucho más alto que tú Eres águila real Tú eres cajaro de río Te hundirás como un barco en el mar Y en el fondo te dirán Con el corazón partido No sabes lo que es Tener que andar así Robándole los momentos Cansándome de fingir Callando mis sentimientos Amándote para mí No puedo sonreír Tragándome tu amor Si estamos enamorados Porque no tener valor Decirle que nos queremos Dejar libre al corazón Por lo que yo te quiero Tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor A no tenerte aquí Por lo que yo te quiero amor Por lo que yo te quiero amor He terminado hacer Con yuyos una brujita Me junge preparó Transformando a un gauchito En terrible lobisón Esto tiene una cena Y un audito se escuchó Las cosas temblaron todas Porque llega el lobisón Que te comien Que te agarra, que te abraza Te destroza el lobisón Que te comien, que te comien, que te come el lobisón Que te agarra, que te abraza Te destroza el lobisón La risa de aquel aburrejo un día se desató Que lo avisa el medio loco Casi casi lo mató Las mozas de triste pago temblaron por emoción De ver si una noche a solas con el malo lobisón Que te come, que te come, que te come el lobisón Que te agarra, que te abraza Te destroza el lobisón Que te come, que te come, que te come el lobisón Que te agarra, que te abraza Te destroza el lobisón ¡Guau! 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 ¡Au! ¡Au! ¡Guau!